Hola a todos, mi nombre es María Machado, soy redactora de guiainfantil.com y hoy está conmigo aquí, hola, Esther. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas, genial, genial, aquí estoy. Hoy, Esther es mamá de estrella, que tiene ocho meses y además la podéis seguir en Instagram, buscadla como Esther Corp, todo junto. Y está aquí de la mano de Femibión porque vamos a charlar sobre quedarse embarazada, sobre el antes, sobre el durante, sobre el después de la maternidad y vamos a centrarnos hoy en el tema pareja, un tema del que hay que hablar, porque también cambia la pareja, ¿no? Una vez que te vas a quedar embarazada, cambia la relación de pareja. ¿Tú qué te crees? ¿Cuál es tu opinión, Esther? Totalmente, al final, cuando tú no tienes bebés, siempre llevas un estilo de vida diferente, porque nosotros viajábamos muchísimo, salíamos a comer mucho fuera, a cenar, quedábamos con muchos amigos, pero ya una vez que tienes un bebé, eso hay que recortarle un poco porque hay que seguir una rutina al bebé, así que al final cambia ciertas cositas, pero bueno, muy felices con el cambio y luego ya se hará todo lo que podamos hacer cuando crezcan. Yo imagino que entre estos cambios me decías de llevar una vida más saludable. ¿Lo emprendisteis los dos? ¿Él te ayudó, te acompañó en este nuevo cambio de hábitos? Sí, totalmente. Nos mentalizamos muchísimo y cambiamos algunos hábitos, tanto él como yo llevamos un estilo de vida muy saludable. También nos gusta comer saludable, ir a hacer deporte, tomar complementos que hoy en día existen en el mercado, como Femibion, que a mí me encanta, pues el ácido fólico, metafolí, al final son productos top que a ti te ayudan a estar bien, así que yo encantada con ello. Y sobre todo, pues el mentalizarte que vas a buscar un embarazo, tu cuerpo va a cambiar mucho y tú tienes que tener tu cuerpo lo mejor posible porque tu cuerpo es un templo. Y hablabas de cambios, cambios también en prioridades, ¿no? Imagino. ¿De qué cosas hablasteis tu pareja y tú antes cuando ya decidisteis vamos a ser padres? ¿De qué temas de conversación crees que es positivo hablar? Pues mira, él siempre me mentalizaba como un bebé es un cambio bastante grande y es una responsabilidad muy grande porque él también me veía mucho viajar, ir para allá, para acá, tener una vida pues a lo mejor más estresante, pero bueno, a mí me gustaba. Y luego, claro, con un bebé es diferente, tú tienes que bajar mucho el ritmo porque tu prioridad es tu bebé y todo lo demás viene en la cola, pero al principio es tu bebé, pero bueno, muy bien. Vamos a ponernos un poco emotivos, un poco vamos a compartir tu intimidad si te apetece. ¿Te acuerdas cómo fue ese momento en el que tu pareja y tú decidisteis, dijisteis venga, vamos a ser padres, ya es el momento. ¿Cómo lo hablasteis? ¿Cómo llegó ese momento? Pues mira, siempre lo recordaré porque estábamos de viaje por Milán, por varias ciudades y en Venecia, que bueno, es un sitio precioso, y ahí es que decíamos, es que ya lo hemos hecho casi todo y nos encantaría al final un hijo une o desune, dicen, y nosotros sabíamos que nos iba a unir muchísimo porque yo tenía claro que él es el hombre de mi vida y él también, o sea que al final yo creo que en ese justo momento cuando ya dices, jolín, lo tienes todo con esa persona y lo quieres tanto, que quieres tener algo más allá, que ya es un hijo, que es lo más bonito que pueden tener dos personas si se quieren, pues al final dijimos, venga, para adelante. Qué bonito, ¿no? Y qué lugar más bonito al que podéis volver y recordar esta experiencia, qué bonito. ¿En algún momento tú tuviste miedo, Esther, de que cuando tuvieras el bebé vuestra relación de pareja iba a ser a peor? Pues mira, creo que él tendría más miedo que yo. Yo soy una persona muy positiva y al final creo que esa actitud hay que llevarla a todos los campos. Entonces yo solamente podía pensar en positivo porque iba a tener un hijo con la persona que quiero y que quiero pasar el resto de mi vida. Entonces para mí no iba a haber nada malo ahí, al revés, todo lo contrario, todo iba a ser bonito. Y si había alguna circunstancia mala o difícil, creo que si ambas personas se quieren y hay comunicación, se sale adelante siempre. Y ahora que ya ha nacido estrella, ¿habéis constatado de que vuestra relación no ha cambiado o a lo mejor ha mejorado incluso? Sí, sí. Bueno, para mí siempre va mejor. O sea, si dos personas se quieren mucho, que es muy importante, va mejor porque miras la cara. Yo miro la cara de mi hija y él mira la cara de su hija y es que no te retimo porque al final hemos construido eso entre los dos. Entonces es lo más bonito. Antes de que naciera la bebé, cuando estabas embarazada, hicisteis un babymoon, eso que está tan de moda ahora. A ver, para quienes no lo sepan, es como la luna de miel, ¿no? Antes de que nazca la bebé. El último viaje de padres y hijos, por así decirlo. ¿Vosotros lo hicisteis? Pues mira, no sabía de ese término mucho, pero pensándolo, sí, sí, sí que hicimos uno porque nos fuimos a Sierra Nevada, a un hotel muy chulo, estaba todo nevado y creo que ese fue nuestro último viaje antes de que naciera estrella. Entonces lo hicimos inconscientemente. Está muy bien porque así, bueno, disfrutamos, que luego lo que viene es tela. Hay que relajarse antes para lo que viene. Ahora que ya tú tienes a tu bebé en brazos y has pasado por todo el proceso de quedarte embarazada, del embarazo en sí, ¿qué consejos le darías a una mamá que está viviendo ese proceso ahora mismo? ¿Qué es lo que te ayudó a ti en ese momento? El proceso de quedarme embarazada. Y todo el embarazo. Y todo el embarazo. Bueno, pues para mí me ayudó sobre todo mente positiva, rodearme de personas que me aportaran siempre, ver pues el tema de búsqueda de embarazo como algo natural, algo que al final va a llegar. Y luego el embarazo me ayudó muchísimo pues el buscar información entre otras mamis que también ayuden y compartan cosas positivas. Hay muchas veces que nos enfocamos en lo negativo, en el embarazo pues te duele todo, estás engordando, a lo mejor los cambios de humor, pero bueno, eso es bonito y hay que valorarlo porque está dentro del proceso de quedarte embarazada que a veces es muy difícil. Así que siempre me enfocaba en lo positivo y eso me ayudaba muchísimo. Bueno, bueno, nos vamos a quedar con esto y vamos a terminar con la mente muy positiva. Mil gracias Esther por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias también a toda la gente que haya estado por aquí viéndonos y escuchándonos. No dudéis en darle like a este vídeo y os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube. Estamos también en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto de nuevo. Hasta la próxima. Chau.